Cuando estoy contigo, bebé no siento frío Ven, vamos a dar una vuelta Ven, vamos a dar una vuelta Sígueme, sígueme, bebé Sígueme, sígueme, bebé Y por ti yo te lo juro Yo romperé el muro Toma mi mano esta noche, bebé Yo quiero bailar contigo Yo no sé si mañana tú te vas Si regresarás Aunque me mientan Dime que contigo voy a despertar Dime si volverás Dime que conmigo tú te vas Dime que volverás Dime que volverás Dime que volverás Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dime que volverás, que volverás, dime que volverás, que volverás.